El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá se toma a instituciones educativas del municipio para hablar de movilidad con los pequeños estudiantes. En deportes. Deportista destacado. Patinador tulueño se destaca en copas europeas. Hasta el momento se ha subido dos veces al podio. Boxeador de talla departamental. Un tulueño categoría junior obtuvo cupo para integrar la Selección Valle de boxeo. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a las noticias. En la madrugada de este martes se registró un accidente de tránsito en la carrera 40, donde una persona resultó muerta tras ser arrollada por una buseta de servicio público. Como Alexander Potes Hernández, de 27 años, quien al parecer es oriundo de Búgala Grande, fue identificada la persona que perdió la vida en la madrugada de este martes. Una de las personas que se encontraba en el lugar del hecho habló sobre lo ocurrido en el momento del accidente. El bus estaba parqueado descargando unos pasajeros. El bus venía de Manizales, el bus parqueó allá descargando unos pasajeros. Y venía la muchacha del frente a vender ahí en el bus. Entonces yo le dije a Chuchalito, Chuchalito, téngalo. Y la dejan la 14. Entonces la muchacha se vendió y Chuchalito arrancó despacio. Yo me paré al lado de ahí del andén, al lado de un taxi y el muchacho venía corriendo de allá para acá. Entonces él se resbaló y él cayó así y dijo, ay, cuando ya la llanta de atrás le pasó por encima y ya le dijéramos al muchacho que lo tuviera. Alexander Potes al parecer se dedicaba a diferentes actividades en la zona de la carrera 40 frente al concesionario donde ocurrieron los hechos. Y en los últimos días se le había notado con un carácter distinto. Sí, en estos días sí se veía diferente, se veía más preocupado. Hace tres días casi lo levanta también un carro. Él iba pasando y con la cabeza agachada y como pensativo, fumando. Las autoridades se encuentran realizando la investigación pertinente para esclarecer los móviles de este hecho. Fue desarticulada en Tuluá la banda delincuencial denominada El Sobrino. Al parecer se dedicaba a extorsionar tras la modalidad de la llamada telefónica Tío Tía. Estas personas utilizaban la modalidad de suplantación de autoridad, haciéndole creer a las víctimas que un integrante de la familia se encontraba en problemas con las autoridades, exigiendo sumas económicas entre los 500 mil y 2 millones de pesos. La oportuna investigación por parte de unidades del GAULA Valle, ubicadas acá en el municipio de Tuluá, en conjunto con la Fiscalía Especializada, libró siete órdenes de capturas en diferentes municipios de Cundiamarca y el eje cafetero. Fueron capturadas un total de siete personas, estas personas vinculadas a extorsiones mediante las llamadas carcelarias, las cuales ellos eran los que cobraban este dinero y fue producto de esta investigación que se originaron estas capturas. Los extorsionistas lograron recaudar a través de giros a nivel nacional 70 millones de pesos aproximadamente entre junio del año 2015 hasta la fecha. Los siete capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. En Zarzal varios estudiantes salieron a protestar las calles esta mañana, exigiéndole al gobierno municipal la entrega de refrigerios escolares y contratación de varios docentes que les faltan. Las educativas Simón Bolívar del municipio de Zarzal salieron desde muy temprano a las diferentes vías para pedirse el respete del derecho a obtener refrigerios escolares, además la contratación de varios maestros que hacen falta en dicha institución. Después de varias horas de manifestación, los estudiantes y representantes de la administración municipal se reunieron para plasmar las solicitudes en UNAC. Horario 10 a.m. Colectivo de la reunión. Tratar asuntos referentes a la falta de docentes y desayunos escolares de la institución Simón Bolívar. Participantes Asuntos tratados Se da inicio a la reunión con una junta de estudiantes de la institución Simón Bolívar para tratar temas referentes a la falta de docentes y los desayunos escolares en la institución educativa. La estudiante Karen Dayana Pino informa que hay cuatro vacantes, docentes y dos coordinadores y 38 horas extras que la gobernación debe solucionar. El estudiante Luis Carlos Arana, representante de los estudiantes, está preocupado porque se acercan las pruebas IFES y no tienen el conocimiento sobre las materias que faltan. Igualmente manifiesta la falta de desayunos en razón a que existen estudiantes que carecen de los recursos para la compra de ellos. El estudiante Juan Pablo Galgis dice que más del 80% de los estudiantes dependen de los refrigerios ya que vienen de los procedimientos y esto ha influenciado en el bajo rendimiento académico. El licenciado Harold Sarri Dávila, rector de la institución Simón Bolívar, informa que a esta institución quedó entre los mejores 18 instituciones educativas que ganaron en la calidad educativa en el baño. Los estudiantes de grado 11 manifiestan que requieren pronta solución a la carencia de docentes porque están próximos a graduarse. Solicitan que se retomen nuevamente los pre-IFES que se venían realizando desde años anteriores. Al igual solicitan apoyo para los proyectos del emprendimiento juveniles, mesas de trabajo para el día de mañana, donde se les informe qué razón traen de la gobernación. Firma a los asistentes a la reunión. Los estudiantes ahora están a la espera de la respuesta del gobierno departamental, quien decidirá sobre esta situación. Con buen balance y una excelente respuesta por parte de los habitantes del municipio de Zarzal, se llevó a cabo la jornada de elecciones de la Junta de Acción Comunal. Este proceso democrático realizado durante el fin de semana dejó en este municipio del norte del Valle gran satisfacción, pues concluyó con total normalidad. Bueno, el balance fue muy positivo para la administración y para nosotros como Secretaría de Gobierno, donde las juntas tuvieron mucho acompañamiento por parte de la administración, donde la Policía Nacional y el Ejército de acá, el Bíter, blindamos y hacíamos un despliegue de 60 unidades, tanto para corregimientos como para la cabecera municipal. La administración municipal jugó un importante papel en estas elecciones, pues se conformaron varios tribunales de garantías que velaron por la transparencia de estas elecciones. Nombramos de parte de la administración, de parte de la alcaldesa, la doctora López nombró un tribunal municipal para que hubiera una mayor transparencia y tuvieran todas las garantías en cada uno de los barrios. El funcionario también aseguró que a pesar de las variaciones en el clima, los zarzaleños respondieron positivamente. El balance en la zona rural hubo mucha participación como Vallejuelo, como La Paila, donde la gente presentó mucha motivación y salió a participar en los corregimientos. El balance fue muy positivo porque estábamos blindados con el tema de seguridad en cada uno de los puntos de votación. A pesar de que ayer se presentó algunas lluvias en nuestro municipio, en todos los corregimientos, la gente en las horas de la mañana participó con mucha frecuencia, donde alrededor aproximadamente salieron a votar casi 4.000 personas en todo el municipio y la zona rural. El Tribunal de Garantías de Zarzale estuvo conformado por cuatro personas, un abogado, la secretaria de Bienestar Social, el jefe de prensa de la alcaldía y el secretario de Gobierno. La invasión de una especie de animal en diferentes lugares tiene preocupados a los habitantes del barrio popular de Tuluá. Hablamos con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector sobre esta situación. Veamos. Esta vez no son caracoles africanos, ahora son las hormigas arrieras que a raíz de las lluvias registradas en los últimos días han multiplicado su presencia en zonas específicas de este barrio del municipio de Tuluá desde finales del año pasado, situación que preocupa a sus habitantes. Tenemos un problema aquí en el barrio popular Vicente Escobar Quintero, se presenta una proliferación de hormigas arrieras y ya hemos oficiado a la Sedama, estamos esperando una visita técnica para ver qué acciones se van a tomar respecto a esta problemática, porque la gente está muy preocupada en este parque de esparcimiento de la comunidad, porque esta hormiga está afectando tanto la zona blanda como la zona dura y también la zona arborea. Varias son las consecuencias que ha dejado la presencia masiva de estos pequeños insectos. Se deterioró de toda la zona verde y sobre todo de la zona blanda, porque ustedes saben que ellas por dentro, debajo de las tierras que van comiendo y van dañando, y hay una parte de los pavimentos que tiene ranuras, tiene fisuras, y ellas están sacando tierra de allí y están por toda esa zona. Y lo mismo en la zona verde, se están trepando también por los árboles y también bajando pues las hojitas, todo lo que ellas alimentan, pero está afectando completamente todo ese sector. Para la líder comunitaria la mayor preocupación es que aumente la cantidad, por lo cual a través de diferentes oficios solicita la ayuda a las entidades competentes. Esa es la preocupación que tenemos, que vayan ya a las casas o a la escuela que está al frente, y pues no queremos que eso llegue hasta allá, porque realmente es un deterioro grave que tenemos con la hormiga riera allí en ese sector. Realmente es que queremos la visita técnica para ver cómo lo podemos sacar de allí y qué acciones se pueden hacer, porque está afectando, está afectando y queremos que sea así entre todos, cómo hacemos, pero que esto se termine para que no afecte más a la comunidad aledaña al parque. La comunidad espera una solución inmediata con la cual se garantice la erradicación permanente de esta especie animal, la cual sigue destruyendo parte de la vegetación de este parque. Es hora de información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos, ya volvemos. Garantizar la salud y el bienestar de sus colaboradores es uno de los compromisos de responsabilidad social empresarial del Ingenio San Carlos. Por ese motivo realiza el proceso de implementación del sistema Seguridad y Salud en el Trabajo. En este programa participan jefes de las diferentes áreas de la compañía, quienes conformarán un comité interdisciplinario, el cual se reunirá periódicamente para evaluar el cumplimiento del cronograma de ejecución del sistema. El objetivo de este comité es conformar un grupo mixto que desarrolle y ejecute todo lo relacionado con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo enmarcado entre el decreto 1072 del 2015, marco legal de la nueva legislación para que todas las compañías, en este caso de más de 200 trabajadores, tengamos con un sistema donde se controlen los riesgos, se administren y se tenga un sistema de gestión conforme a la ley. Este comité entonces tiene el objetivo de participar en la planeación y en la ejecución del comité y ir verificando gradualmente su cumplimiento y los ajustes que hay que hacer en la aplicación del sistema en cada área. La compañía espera tener montado el sistema de seguridad y salud en el trabajo para el mes de diciembre de 2016 y de esta forma cumplir con el paso establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual está definido para el mes de enero de 2017. Bueno, aquí necesitamos el compromiso, la participación de todos, jefes, colaboradores, trabajadores de las diferentes áreas, que empecemos a velar por nuestra propia seguridad, que trabajemos en el cumplimiento de los procedimientos y eso al final se va a ver reflejado en el mejoramiento de la salud de cada uno de nosotros y en el bienestar de nosotros y de nuestras familias. El Ingenio San Carlos continúa realizando acciones que facilitan la implementación del sistema de gestión de los peligros y riesgos, adoptando disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores en los equipos e instalaciones. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tuluá desarrolla una actividad en diferentes planteles educativos de la ciudad. Esto con el fin de generar conciencia sobre la forma como las personas conducen o se movilizan sobre las vías tulueñas. A través de esta actividad denominada la Semana de la Seguridad Vial, esta dependencia se desplaza hasta diferentes instituciones educativas del municipio donde le enseñan a los más pequeños la forma adecuada de circular sobre las vías. La idea del señor alcalde es promover una semana de seguridad vial, de concientización, de reflexión, para que seamos más conscientes de cumplir la norma de tránsito. La idea es educar al niño, la idea es educarlo y saber que al futuro es un conductor, es un peatón, entonces para que arranquemos desde allí. En esta capacitación se abordan diferentes temas. Así lo dio a conocer Ricardo Tobar, agente de tránsito del municipio Corazón. Temas básicos, semáforos, ser peatón, cuando andan con sus padres, en motocicleta, todo ello, normas técnicas de tránsito. El funcionario aseguró también que la respuesta por parte de los estudiantes ha sido positiva y que esperan llegar a más planteles educativos. Están programadas cerca de cinco para hoy. Y la otra actividad que se realizará ya el jueves, en el parque Boyacá, y en la noche con un motopaseo, una marcha como clasura de la jornada de seguridad vial. La verdad vemos que los niños, en su inocencia, son muy atentos a todo lo que les explicamos y la idea de que eso repliquen los padres para que los orienten y seamos unos conductores responsables en las vías. La jornada de espera sea ampliada y llegue a cada rincón de Tuluá, esto con el fin de que haga eco en los adultos y se reduzca así la tasa de accidentalidad, que según la Organización Mundial de la Salud, es considerada una pandemia. Para los docentes de una de las instituciones educativas donde se está desarrollando esta actividad, es positivo el balance, pues además del aprendizaje, la disposición ha sido oportuna por parte de los estudiantes. Para Jaime Humberto Potes, docente de la institución educativa Julia Restrepo de Tuluá, este tipo de espacios refuerza el conocimiento y genera mayor conciencia al momento de conducir, pues usar a los niños como canal de comunicación entre sus padres y ellos hace que el mensaje sea más contundente y opten por usar la inteligencia vial. Es muy importante las actividades que tengan que ver con el desarrollo de la comunidad y de la vida de los niños, debido a que para ellos más adelante que van a ser adultos, van a conocer las normas que hay y fuera de este momento pueden decirle a sus papás si ven algo irregular en la moto, en el carro que están haciendo, decirle papá no lo hagas, ¿por qué lo haces? También sirve, porque hay veces que los padres no tienen esa precaución de que los niños están pendientes de lo que ellos hacen. Asimismo afirmó que los niños atienden a las charlas impartidas por los agentes de tránsito, pues en este plantel también contribuyen con la enseñanza de esto a través de diferentes clases. La respuesta de los estudiantes ha sido muy buena, porque la institución también tiene un plan de seguridad vial, donde se les educa a ellos qué deben de hacer en la carretera, qué deben de hacer cuando sean peatón, qué deben de ir por el andén, para qué sirven los semáforos, para qué sirven las señales de tránsito. Eso se da en la institución y ellos también tienen mucho conocimiento debido a que muchos en sus casas tienen una moto y algunos ya tienen carro, entonces pueden mirar allí y ver cómo su papá hace uso de las normas de tránsito y las respeta. La jornada que hasta el momento deja un balance positivo llegará a otros planteles educativos del municipio con el fin de educar en movilidad y seguridad vial a los estudiantes de diferentes grados. El Congreso de la República estudia la posibilidad de que la donación de órganos en Colombia sea obligatoria. La ponencia ya ha sido aprobada en cuatro debates y se espera que se convierta en ley tras obtener la firma del presidente Juan Manuel Santos. Hablamos con el gerente científico del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá sobre esta iniciativa. La lista de espera de pacientes que requieren de donación de órganos en el país es amplia y solo un 2% logra recibir a tiempo un trasplante. Es por esto que el Congreso de la República estudia la posibilidad de aprobar una ley que beneficie a estas personas. Frente a eso, el funcionario de la entidad tulueña piensa que sería positiva la aprobación. En este momento eso es uno de los avances más importantes que podríamos estar hablando tanto en el proceso legislativo como en salud en Colombia. ¿Por qué es un avance muy importante? Porque en este momento solamente el 2% de la población colombiana puede acceder a una donación de órganos. Y nosotros tenemos cifras en este momento en Colombia donde por cada persona o por cada persona que está solicitando una donación hay 20 detrás de ellas haciendo cola. Entonces creo yo que con esto podemos comenzar a darle una oportunidad de vida a las diferentes personas que tienen una enfermedad catastrófica. El médico también habló de las posibles consecuencias negativas que podría traer este proceso. Yo creo que ya lo que se está haciendo el proceso en este momento es que esas personas que son jóvenes, que no tienen unas enfermedades terminales todos somos potencialmente donadores de todos nuestros órganos. Lo único que se lograría con eso es legislar para que podamos hacer un buen uso de esa persona ya al final. Entonces creo yo que todos esos mitos y todas esas cosas tendrían que entrar a desaparecer y ya tendríamos que comenzar a pensar es en que hay que mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos allí. Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, un enfermo renal, paciente que está con una enfermedad renal terminal que tiene que tener diálisis todos los días dos o tres veces al día, es una persona que no tiene calidad de vida. En cambio, si tenemos una persona que nos puede hacer una donación de un riñocito, de los dos riñocitos, podemos comenzar a mejorar la calidad de vida a estas personas. De aprobarse esa ley, aquellas personas que no deseen hacerlo podrán expresarlo libremente, pues hay creencias religiosas que no lo permiten. Eso es un aspecto muy complejo, y hace mucha parte como esa mística y ese fondo religioso que existen en las personas. Hay ciertas tendencias religiosas que van en contra y que sus principios les impiden hacer esas donaciones de órganos, pero ellos mismos tienen su propia legislación, entre comillas, allí, que ni les permite ni recibir ni donar órganos. Entonces yo creo que eso es una parte, pero muy respetuosamente, creo yo que eso es una minoría de la población total de Colombia y creo que nos beneficiaríamos más el resto de la población. Más de 3.000 personas en Colombia están a la espera de la donación de órganos o tejidos. El 15% son niños, aunque muchos fallecen a la espera de un donante. Ahora vamos con el flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Ya regresamos. En una alianza realizada entre la Cámara de Comercio de Tuluá y la Organización Internacional de ICONTEC, vamos a realizar un diplomado en sistemas integrados de gestión de la calidad. De este diplomado ya dimos inicio al primer curso, el cual tenemos, contamos con 32 asistentes en este momento. En vista de la gran acogida que tuvo por la comunidad empresarial, vamos a abrir otro curso, el cual inicia el día sábado 7 de mayo. Invitamos a todos los interesados a que se acerquen a la Cámara de Comercio de Tuluá, donde le brindaremos mayor información para este diplomado, que puedan participar. Les recuerdo que ICONTEC en este momento, las personas que cumplan con todos los logros de este diplomado, se les va a entregar un certificado como auditores internos de ICONTEC. Este es un gran beneficio que les da ICONTEC y la Cámara de Comercio a todos nuestros empresarios. Tuluá se une a la Jornada de Vacunación Nacional a realizarse en todos los puestos de salud del municipio. La actividad se realizará a final de este mes. Esta es la segunda gran jornada a nivel nacional que se desarrollará y Tuluá participará de este. Es por esto que el Hospital Rubén Cruz Vélez llevará a cabo un despliegue para que toda la ciudadanía tulueña participe de esta vacunación. En los puestos de salud La Marina, en el puesto de salud, como también en el parque principal del corregimiento, va a estar en el puesto de La Cruz, San Pedro Claver, Portales del Río, Tres Esquinas, Victoria, Bosque de Maracaibo, Agua Clara. Además de esto, se va a hacer una actividad que no se tenía en cuenta en las demás jornadas de vacunación, pero es obviamente con el fin de beneficiar a toda la población que nos va a visitar, como las actividades de alteración del joven, planificación familiar, toma de citología, controles de crecimiento y desarrollo. Esta jornada iniciará a partir de las 8 de la mañana en los diferentes puestos de salud, incluyendo el del corregimiento de La Marina. Para la zona rural del municipio, vamos a tener solamente en el puesto de salud La Marina, porque en la zona rural, una vez en el mes, se realiza esta actividad con una vacunadora, hacer la demanda y también ese día se va a tener en cuenta que se va a realizar una brigada en San Lorenzo, donde se van a llevar obviamente las actividades de promoción y prevención y la vacunación. Esta jornada de vacunación y prevención se llevará a cabo para toda la comunidad, desde los niños, jóvenes y adultos. También quiero aclarar que no solamente van a ser los biológicos para los niños de 0 a 5 años, sino también para las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, a las maternitas que no le hayan colocado la DPT a celular ni la influenza, y para las personas mayores de 55 años, influenza también. La invitación es para este 30 de abril a la segunda gran jornada nacional en diferentes puntos de Tuluá. El escritor José Edier Gómez continúa escribiendo. En esta oportunidad presenta su nuevo libro, La ciudad en sus tintas. Este libro es un ensayo sobre la evolución e historia del municipio que le da continuidad al libro Miradas a Tuluá. Es prácticamente como una, yo diría que una consecuencia de Miradas a Tuluá. Así como Miradas fue un registro fotográfico, un recuento de aquellas cosas maravillosas que tiene Tuluá y que ha ido construyendo durante toda su historia, esta ciudad en sus tintas es una reflexión, es un ensayo sobre la ciudad, sobre su historia, sobre cómo ha ido evolucionando, cómo se han dado las cosas que hoy tenemos. José Edier Gómez cuenta cómo fue el proceso que hace más de cinco años inició para poder escribir este libro, ya que tuvo que realizar una serie de investigaciones sobre las transformaciones de Tuluá. Más o menos unos seis o siete años ese fue el proceso en que yo estuve. Ya al final, por ahí en los últimos dos años, pues ya empecé a recopilar, a editar, a descartar, a volver a recoger cosas, hasta tener el libro que se terminó de escribir más o menos a mediados del año pasado. El autor dio a conocer el por qué la comunidad debe leer la ciudad en sus tintas. Hay que leer la ciudad en sus tintas, primero porque es un ensayo, es una reflexión, es una percepción muy personal, pero muy amorosa de lo que es Tuluá. Corroboro lo que yo siempre he dicho, el gran amor que yo tengo por esta ciudad y que es lo que yo quisiera transmitirle a todos los tulueños que sintiéramos un gran amor por esta ciudad. Ese libro ya inicia circular por toda la ciudad. El municipio de Zarzal se prepara para celebrar sus 107 años de fundación y para esto contará con una nueva versión de las fiestas municipales, las cuales contará con una variada programación. Para iniciar estas festividades, el día 24 de abril se realizó un circuito ciclístico donde participaron diferentes deportistas de varias partes del departamento. Pues tuvimos una prueba ciclística abriendo la preferida de nuestro municipio donde participaron más de mil ciclistas acá alrededor de esta prueba desde las 8 de la mañana, alrededor de las 2 de la tarde, donde se vincularon varios municipios y varios grupos ciclísticos de todas las edades, donde niños, adultos, personas jóvenes, donde se vincularon y realmente para nuestra comunidad fue volver a rescatar el ciclismo acá en el municipio de Zarzal. El secretario de gobierno de este municipio también habló sobre las actividades que se realizarán en las festividades que serán del 28 de abril hasta el 1 de mayo y las cuales están enfocadas en satisfacer a la familia. Donde tendremos eventos diferentes, culturales, deportivos, eventos de la celebración del niño el 28 de abril, donde van a haber actividades lúdicas, deportivas, actividades para la familia. En las horas de la noche tendremos artistas como Willy García, el Charrito Negro, entre otros. En cuanto al dispositivo de seguridad que se implementará para garantizar la tranquilidad y el buen desarrollo de estas festividades, el municipio contará con la presencia de la policía y del ejército. Organizar las entradas al parque principal, donde se van a conformar unos filtros con policía para que las personas no ingresen al parque con armas. Otra, vamos a implementar unos retenes a las tres entradas de nuestro municipio, la entrada Cartago vía Zarzal, la entrada Cali-Zarzal y la vía Roldanillo, donde estarán permanentemente durante estos días los tres retenes militares. Buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. A esta hora entablamos comunicación con el patinador tulueño Steven Villegas, quien se encuentra en el antiguo continente participando en tres Copas Europeas por la Selección Colombia. Steven, buenas tardes. Primero, queremos felicitarlo. Y segundo, ¿qué tal es la experiencia deportiva? Muy contento con los resultados en esta gira europea. En arena Heinsingen quedé primero en la vuelta lanzada a 200 metros, después en los 500 metros lastimosamente me descalificaron y quedé cuarto. Después en Gross Get Out, que es segundo en los 300 metros contra el Indy de Dual. Y estoy muy contento con los resultados. ¡Qué bien, Steven! Estas Copas acueron a patinadores de todo el mundo. ¿Qué tan alto es el nivel de esta competencia? Conocí a muchos rivales nuevos, el nivel está muy duro y esperamos seguir teniendo buenos resultados. Ya se ven la válida nacional en Guarne, que es en Colombia, y después el Interligas y después el selectivo a Colombia para ir a, si les quiere, clasificar al Mundial. Steven, cuando regresa nuevamente a Colombia, lo podremos ver entrenando en la Villa de Céspedes. Le agradezco a Dios por estos resultados, a mi familia, a mis amigos, a mis entrenadores y a todas las personas que estuvieron muy pendientes de mí en esta gira europea. Ya regreso a Colombia el miércoles, estaré ya otra vez entrenando, otra vez en la pista de Tuluá. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Este es Steven Villegas, patinador tulueño, quien hace parte de la selección Colombia, que está participando en tres Copas Europeas, dos en Alemania y una en Holanda. Siguiendo con más información deportiva, los ajedrecistas categoría mayores participaron este fin de semana en competencia realizada en Salento Quindío. La representación tulueña obtuvo grandes resultados para el municipio. Aunque esta era una competencia de categoría abierta, por Tuluá solo participaron 10 deportistas en la categoría mayores, quienes ocuparon los primeros lugares a nivel nacional. Era un torneo abierto, IRT Internacional, en donde estuvimos participando, representando a Tuluá. El gran maestro Cristian Camilo Ríos, representando al municipio de Tuluá y al Valle, se coronó campeón del evento y nosotros hicimos muy buena representación, obteniendo seis puntos, seis puntos y medio de nueve y cinco puntos de nueve. La idea de esto era fomentar el ajedrecista a nivel internacional en el municipio de Salento, que es un municipio turístico. Lastimosamente no se pudo participar con los niños de aquí del club. Esta competencia se desarrolló en este municipio quindiano con el fin de promover esta disciplina deportiva en esta región del país, acogiendo a los mejores a nivel nacional e internacional. Es un campeonato en donde vienen representantes de todo el departamento, de todo Colombia y fueron maestros internacionales y grandes maestros, entonces es un campeonato de muy alto nivel. Ahora los exponentes del Deporte Ciencia se preparan para próximas competencias. Bueno, ahora lo que se viene es la semifinal nacional que tenemos en la ciudad de Pereira, en donde vamos a ir representados por el deportista John Esteban Amado, categoría sub-16, y donde esperamos clasificar a la final. Ahora el grupo de ajedrecistas tulueños reforzará su técnica, asistiendo a los fogueos intermunicipales que se vienen desarrollando en Tuluá, con el fin de obtener los primeros lugares en próximas justas departamentales y nacionales. Boxeadores tulueños participaron este fin de semana en un selectivo departamental. Solo un deportista logró conseguir un cupo en este seleccionado Vallecaucano. Con la participación de boxeadores entre los 15 y 16 años de edad, se desarrolló satisfactoriamente el chequeo departamental de esta disciplina, categoría junior, selectivo que dejó un tulueño en la selección Valle. El balance estuvo bueno porque todos los municipios sacaron los mejores deportistas en la categoría junior, que es de 15 a 16 años, también estaba Risaralda allí como invitado, porque también hay buena gente, querían follar a los muchachos y entrar de una vez al torneo, los cuales tulueño participó con ocho, se ganaron las primeras peleas, pero ya a la final se perdieron, solamente clasificó uno, Luis Carlos Tenorio en la categoría de los 50 kilos, quedó en la selección. En esa competencia participaron deportistas de todas las ciudades del departamento, donde allí el monitor Juan Bautista pudo medir el nivel de esa disciplina en el Valle. Más que todo, muchachos jóvenes y novatos, después de que todo niño entra más o menos entre los 14 y 15, y este torneo era 15 y 16, todos los municipios llevaron a sus muchachos y todo, pero ¿para qué? El Valle está preparando porque la nueva directora de Indervalle está haciendo un gran, tiene un programa muy bueno que se llama Valles Oro, y entonces está dando uniforme a todos los deportistas del Valle del Cauca. El instructor hace un llamado a los boxeadores para que continúen con el proceso deportivo. Necesitamos más que todo que los jóvenes de aquí de Tuluá se interesen y tengan sentido de pertenencia en su deporte, porque hay unos que llegan, vienen una vez a la semana, otra vez a la semana, entonces la idea es que vengan todos los días y que tengan conciencia de lo que están haciendo, para que después no vayan a meterse a la droga y a otras cosas malas, Así hemos llegado al final de nuestra sección deportiva en CNS Noticias. Una pausa para comerciales y al regreso toda la información en La Campana. Bienvenidos de nuevo a La Campana. Suena nuestro primer campanazo, iniciamos hablando sobre las protestas estudiantiles. Esta vez los estudiantes del municipio de Zarzal decidieron manifestarse por la falta de refrigerios y de profesores. ¿Cómo es posible que se sigan presentando este tipo de eventualidades con los alumnos de las instituciones? Recuerden que ellos son el futuro de nuestro país. Sigue sonando la campana señores y siguen las protestas, el turno ahora es para el gobierno nacional, pues algunos habitantes de Jamundí decidieron bloquear las vías de acceso hacia la cárcel de este municipio. Esto por el incumplimiento del gobierno en el arreglo de la vía. Pero, ¿qué sucede señores políticos? ¿Acaso no hay suficiente presupuesto para arreglar las vías? Porque no solo son las cercanas a la cárcel, sino también las de todo el municipio de Jamundí. Suena la campana, mucho ojo. Y suena nuestro último campanazo. Y por supuesto la campana suena también para las secretarias, pero no piensen que es por algo malo. No, no, no señoras. Al contrario, es un caluroso saludo porque gracias a ella, pues por su labor en las oficinas, todas las gestiones se hacen mucho más fácil. Un feliz día para todas las secretarias del centro y norte del Valle del Cauca y de todo el país. Bueno, amables televidentes, con esta felicitación para las secretarias, damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión con muchísima más información aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Capturados extorsionistas. Fue desarticulada una banda delincuencial en Tuluá, la cual se dedicaba a extorsionar a través de llamadas telefónicas. Protesta estudiantil. Estudiantes de Zarzal alzaron su voz de protesta por falta de desayunos escolares y docentes. Educación vial. El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá se toma a instituciones educativas del municipio para hablar de movilidad con los pequeños estudiantes. En deportes. Deportista destacado. Patinador tulueño se destaca en copas europeas, hasta el momento se ha subido dos veces al podio. Boxeador de talla departamental. Un tulueño categoría junior obtuvo cupo para integrar la selección valle de boxeo. La selección de la selección de los pequeños estudiantes. Gracias por ver el video.